Los procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos manifestaron su apoyo a la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz en medio de la pugna que mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay expresaron profunda preocupación por las declaraciones manifestadas públicamente en contra de la labor de Ortega, señala una comunicación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Ortega, una chavista que abrió una grieta en el oficialismo entre protestas contra Maduro, ha sido tildada de traidora por altos funcionarios gubernamentales. La fiscal denunció que ella y su familia han recibido amenazas. El 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó el pedido de Ortega de frenar el proceso de reforma de la Constitución que impulsa el presidente Maduro en medio de protestas antigubernamentales. La sala electoral del alto tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la fiscal, quien enseguida introdujo un nuevo recurso ante la instancia para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, cuyo nombramiento fue aprobado por el anterior Congreso, dominado por el oficialismo. Notimex.